Muy buenas, bienvenidos a MVO Motorsport. Esta vez estaremos todo un fin de semana en el Campeonato de España de Superbike, trabajando con el Team Yamaha GV Stratos en el circuit Ricardo Tormo de Cheste. Llegué al circuito el sábado a primera hora de la mañana, después de un viernes de entrenamientos libres pasados por agua. En la pista ya estaban corriendo las chicas del SBK femenino que se disputaba este fin de semana en Cheste. Para esta categoría contábamos con la presencia de Olga Shaternikova, piloto rusa del Team GV Stratos en el Zip y la Copa Yamaha R6, quien poco a poco iba cogiendo el ritmo del trazado valenciano. Por otra parte, el piloto portugués Pedro Nuno Romero llegaba a Cheste, quinto en la general del Supersport 600. En la categoría Superbike Junior, Rodrigo Valente se estrenaba en este trazado por primera vez, y Joan Santos compitió durante este fin de semana en las filas del Team GV Stratos junto a Rodrigo. La primera carrera del fin de semana fue la de Superbike Junior. Superbike femenino, en la cual Olga consiguió quedar tercera en la categoría 600, por detrás de María Herrera y Paquita Ruiz. Durante toda la carrera, Olga luchó por mantenerse en la posición de podio tras pelear con Andrea Sibaja, y algunas de las chicas de la categoría 1000. En Superesport 600, Pedro Nuno salía desde la sexta fila de la parrilla, motivado a llegar al grupo de cabeza. Sin embargo, una mala elección en el neumático le impidió avanzar del top 10 por falta de agarre en la salida de la curva. Acabando, finalmente, en la decimotercera posición de la categoría Supersport. Para finalizar el primer día de carreras en la categoría Superbike Junior, Rodrigo siguió adaptándose a la pista, mientras que Joan Santos intentó entrar en el top 15 tras una larga lucha por avanzar posiciones. Y finalmente, y debido a un toque en la última curva, terminó en la posición 16. El domingo empezó con la pista algo fría, sin embargo, a medida que iba avanzando la mañana, las temperaturas iban subiendo, y llegaron los qualis para todas las categorías. Por lo general, fueron unos warm-up tranquilos. En Superesport 300, nuestro piloto, Joan Santos, tuvo una caída por falta de temperatura en el neumático, exactamente en la curva 11. Menos mal que fue a baja velocidad, y Héctor, que es un máquina, pudo dejar la moto lista para la carrera. Y los entrenamientos cronometrados dieron paso a las carreras. En primer lugar, Superbike femenino. Nuestra piloto, Olga Shaternikova, correría por adjudicarse la tercera plaza del campeonato nacional. Tras la caída de Paquita Ruiz, y una larga lucha con Andrea Sibaja, Olga consiguió la tercera plaza en la categoría 600, consiguiendo un tercer puesto en la general para la escudería madrileña. ¡Gracias! 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 En SuperSport, Pedro Nuno salía desde muy atrás, en la decimoctava posición, pero con buenas sensaciones para llevar a la cabeza de carrera. Sin embargo, dos banderas rojas durante la carrera, muy difíciles de gestionar, retrasaron mucho el inicio de esta, que tuvo que ser una carrera al sprint. Con mucho ritmo durante toda la carrera, finalmente Pedro finalizó en una séptima posición en la categoría SuperSport. Por último, pero no menos importante, en Superbike Junior, Rodrigo Valente tuvo mejores sensaciones que en la jornada del sábado. Por otra parte, Joan Santos salía desde la decimoséptima posición, dispuesto a llegar al top 10. Pero en la vuelta de calentamiento, algunos problemas con el shifter lo obligaron a tener que anularlo en la misma parrilla de salida. A pesar de las dificultades y de los problemas con el cambio, Joan pudo terminar la carrera dentro del top 20, despidiendo un fin de semana complicado, pero con mucho aprendizaje. Y hasta aquí el pequeño resumen con las imágenes que pude grabar de mi fin de semana en el Team Yamaha GV Stratos. Quiero dedicar este vídeo a todo el equipo y agradecer la confianza y la oportunidad de poder trabajar en lo que más me gusta una vez más. Un saludo y hasta la próxima.